Estamos en Chica al Día y ha llegado el momento que todos ustedes esperaban. Estamos ya conectados con nuestra coach espiritual en el momento en que los astros nos revelan sus secretos. Así que, ¿cómo estás, Amarsara? Bienvenida. Hola, mi vida. Bueno, con esta energía de luna en Virgo, la cosa está como ardiendo porque la luna está, te cuento. En oposición a Saturno y se pueden dar accidentes, se pueden dar situaciones con accidentes menores, pero que pueden ser delicados a largo plazo. La luna está creando posibilidades de hacer mejor nuestra vida, pero cuando la luna está en Virgo tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que cuidarnos de accidentes menores. Así es. Mi querida Amarsara, vamos a entrar ya en materia porque hay muchísimas preguntas que la gente te quiere hacer. Y es que hemos estado al pendiente de la tragedia que ha sucedido en Hawái. La verdad, nuestros corazones con todas las familias de los lugareños y la gente que también estaba allí y perdió todo. Los que pudieron salir y los que lamentablemente perdieron la vida. Hay una investigación pendiente que trata de buscar el origen de este terrible incendio y pareciera que todo fue por un cable de alta tensión. Que se salió y comenzó todo este desastre. Pero Venezuela no se está quedando atrás porque los problemas eléctricos están a la orden del día. No más el día de ayer una persona murió electrocutada por faltas, por la falta de seguridad al desempeñar su trabajo. Bien sabemos que la situación en Venezuela y sobre todo con la luz está grave, pero corremos ese peligro. Ay Gaby, bueno vamos a preguntarle a Tarot, ya de una vez por astrología te digo que la temporada de eclipses en el axis Aries Libra hará que todos estos temas con la electricidad, con el fuego, con incendios, empiecen a propagarse por el mundo entero. Y lamentablemente tanto Venezuela como otros países latinoamericanos tienen tendencia a vivir una situación así. Pero te voy a contar también Gaby que aquí hay una mano oscura, aquí hay una mano negra, aquí hay algo que no está claro. Y eso se va a descubrir. Es como que, mira no quisiera decir esto, pero es como que si por culpa de alguien esto se hubiese dado y se complicó de tal manera que mira todo lo que ha sucedido. Así que las investigaciones van a arrojar que esto no fue tan accidente y esto no fue tan natural. ¿En Hawái? ¿Te refieres en Hawái? Sí, 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 en Hawái. Y todo el tema de Venezuela, de Venezuela, vamos a seguir enterándonos que lamentablemente podríamos perder gente, bien sea por electrocutarse, por un tema del fuego, de los incendios, por relámpagos, centellas, cuidado con las lluvias, aléjese de los lagos, del mar, de sitios donde las personas corran peligro porque podríamos tener fallecidos por un rayo, mi vida. O sea que la cosa está candente en Venezuela, entre el agua y el fuego, nos veremos. Ay, caramba. Bueno, voy a cambiar un segundo porque también hay una pregunta aquí importante que todos quieren saber y es que sobre todo aquí en la Florida, donde hay muchísimo migrante y sobre todo muchos de los nuestros, la gente está temblando porque si bien es cierto que Florida tradicionalmente ha sido un estado netamente republicano, también es cierto que la gente le está teniendo miedo a Ron DeSantis con sus últimas actuaciones. ¿Será que si llega a la presidencia los emigrantes y sobre todo los latinos nos veremos en problemas? Oye, mi vida, yo la verdad es que a mí no me gusta poner palabras en la boca de nadie, ni acciones, ni sentimientos en ninguna persona, pero sí, sí y sí. El tema de Ron DeSantis como presidente o en cualquier cargo político habla de intenciones que están ocultas, de transformaciones muy fuertes, de que las personas puedan estar pensando que porque tiene sangre latina pudiera beneficiar a los latinos. Podríamos ver a Ron DeSantis volteándose a la comunidad latina y dejándolos muy mal parados y en el futuro ver situaciones muy difíciles con los inmigrantes y si la situación sigue tan complicada con el tema de los inmigrantes, posiblemente veremos a un Estados Unidos que se queda sin mano de obra productiva por la comunidad latina y sí, tenemos a un Ron DeSantis que podría estar ofreciendo una cosa y terminar haciendo otra y dejar muy mal parados a su comunidad de origen. Así que, ojo, porque los gobernantes que prometen cosas que no van a cumplir, Saturno viene y después les pasa el cerrucho. Pues vamos a estar al pendiente de eso porque la verdad, mucha gente se ha ido del Estado por temor a las cosas que podrían seguir sucediendo con Ron DeSantis. Eso estaremos, por supuesto, al pendiente y todo se va a enterar usted aquí en EBTV. Te quería preguntar porque hace pocas horas se registró en Colombia un sismo de 6.1 que se sintió en Bogotá, pero cuyo epicentro habrá sido en el Meta. Ya lleva más de dos réplicas. ¿Nosotros estaremos en riesgo de algún sismo? Ay, Gaby, querida, esto es bueno, esto ya lo habíamos hablado por acá. Yo te había comentado la situación de Colombia, que esperaba temas con volcanes o algo en sus costas por el tema de las lluvias, peor aún, el tema de los tsunamis, movimientos telúricos muy fuertes. Sí, esperen, por favor, en Colombia a dormir con su pijamita decente, su zapatico cerca, un bolsito por si acaso, porque pueden venir más sismo. Latinoamérica ahora se encuentra en estado delicado con respecto a los sismos, de hecho, me llegaron algunos meses, algunas personas dijeron que en Altamira lo habían sentido. La verdad que sería interesante que nos hicieran saber si es cierto que se sintió en Altamira o no, pero sí podemos tener más sismos tanto en Brasil, Venezuela, Perú, no con la magnitud quizás de este que hubo ahora en Colombia, pero sí seguimos con esa particularidad. Uy, cuidado, porque en Ecuador va a temblar, porque también en Perú, Argentina, señores, sobre todo en las afueras de Argentina, cuidado, todo lo que es continente asiático y todo lo que es Irán, Irán, Turquía, todo eso viene con sismos importantes. Pero fíjate que el nivel energético de Colombia, por todo lo que está pasando con Petro, todo lo que está pasando con Scam, los que todavía no han terminado y vamos a saber más, traen estos movimientos tan fuertes de la tierra, porque la gente mueve mucha energía, mi vida. Pues se está moviendo y se está moviendo de forma importante. Otro país que se está moviendo y no sabemos si va a buen rimbo es precisamente España. ¿Será que el socialismo vuelve a apoderarse del país? Mira, mi vida, la situación está complicada con respecto a esto. Yo les comentaba que la decisión que se tomara con respecto a estas elecciones podría traer más de un descontento. Cuando se hacen elecciones, ven esta retrógrada de cómo decirle que sí al amor y después me doy cuenta que no me gusta la persona y esta misma relación podría ser, podría ganar el socialismo. Y después la gente que cuando vea los resultados no van a querer, pero tiene una gran tendencia en volver a estar en la palestra. Este caballero, Pedro, yo lo veo como que sale ganador y la cosa se le complica. O la gente se va para la calle o muchos que dijeron que sí, ahora no van a aceptar porque de repente, como te digo, prometen cosas que si no las están cumpliendo en el tiempo, vamos a ver muchas rebeliones, Gaby. Y yo veo a España en rebeliones. Además, que cuidado con el fuego, mi gente allá en España, porque puede haber situación también fuerte con el fuego. Mira, me tiene preocupada la cosa. Hablamos de Venezuela con problemas de fuego. ¿Qué otros países, aparte de España, podrían estar corriendo peligro con el fuego? Italia, Francia, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, algunas partes de China también tienen temas con el fuego. Canadá a cuidarse mucho porque podríamos estar mirando otra vez grandes incendios en Hawái o un movimiento telúrico o erupciona un volcán o vuelve a haber un tema con el fuego. Tenemos que tener especial cuidado porque mientras el Nodo Norte esté en Aries y esté regido por Marte, temas con el fuego, explosiones militares, inclusive, Gaby, el mar podría tener una ráfaga de fuego cercano a Taiwán, Nueva York. Cuidado porque, a mí me da mucho susto decirlo, pero tengo que decirlo para que la gente se cuide. Podríamos volver a vivir una cosa en Estados Unidos como en el 11 de septiembre. Dios no lo permite y el Espíritu Santo nos protege y los... Ay, Dios mío, Santo. No, 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 cancelado, cancelado. Oye, nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero preguntarte algo que nos tiene en ascoas. Britney Spears, problemas matrimoniales, que se divorcia. No sabemos. ¿Cómo es eso? Hubo una infidelidad. ¿Fue ella? ¿Fue él? ¿Cómo es eso? Ay, Dios mío, Dios mío. No, mi amor, eso está listo. Ella tiene problemas matrimoniales, ella emocionalmente no se encuentra bien. Este caballero le ha puesto todo el corazón y el cariño a que esa relación mejore, pero vamos a sacarle su tarot porque quisiéramos, de verdad, que su vida se arreglara. Pero aquí dice que situaciones del pasado, situaciones que la atormentaron en algún momento, vuelven a ser fantasmas en este momento porque hay cosas que no resolvió, que no reveló, situaciones muy fuertes a nivel del sistema familiar. ¿Le va a costar levantarse? Esperemos que esto se pueda resolver porque, bueno, con menú retrogrado, las relaciones amorosas como las relaciones de sociedad están en revisión. Ella está revisando y el caballero también está revisando, pero si ella no escucha claramente a su corazón y se sosiega, podría estar firmando divorcio. Así que la cosa está... Ay, Dios mío, lo que tenía que... Bueno, no sé si al psiquiatra. Estos chicos comenzaron relación en el 2016 y recordemos que apenas se casaron el año pasado, pero hay una teoría conspirativa que dice que todo esto era un montaje, que era mentira, que las fotos de ese matrimonio era todo un show y que ahí no había nada de amor. A lo mejor era la excusa para terminar el conservatory ship que tenía su papá. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Me acabas de soltar la bomba. Hay una cantidad de relaciones y yo no descarto que Jennifer López, que Mara, Antónica, Edwin y Miguel estén metidos en matrimonios por pura farándula y que ahí no haya amor verdadero y que ahí no hayan relaciones estables verdaderas. Y esto sí, yo estoy segura que lo que me acabas de decir es un bombazo y muchas relaciones, la de los reyes, la de los reyes de España, inclusive la de Harry, la de Meghan, relaciones que están juntas solamente por el tema de farándula, por las fotos, por la publicidad, por las regalías que puedan tener. Pero como Saturno no guarda dinero, menos secretos, aquí si estos matrimonios están juntos por temas económicos, también los va a cortar. Bueno, con esta bomba nos vamos a una pausa y recuerde que al regreso seguimos con nuestra querida coach espiritual, Amar Sahara, aquí en Chica al Día y los astros con sus secretos. ¡Gracias! 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 Gracias.